Hoy da gusto estar con todos nuestros amigos, compañeros, que hoy fortalecieron en este año con más ganado, más corrales y lo poquito que se ha podido podemos sacar adelante. Por ahí estamos participando con unas vaquitas, una novillona de insinuación, unos animales de Búfalo, Búfalo, estamos participando, ya los ranchos de nosotros ya tenemos pradero en esa parte y creo que Soficrán es una fuente bastante fuerte en el sector ganadería, en el sector agricultura, que quiero decir que es algo que podemos presentar en la zona o la región cuesta del Papaloepa, San Lucas Soficrán ha estado avanzando bastante. Muchas gracias, felicitar a los amigos, compañeros que vienen de otros municipios, otros lugares. Igualmente agradecer al compañero Hugo de Fira, que siempre ha estado participando en los tres años y ha estado apoyando, han pedido distribuidores a que nos apoyen en esta parte. Agradezco a todos, compañeros y referentes, que somos aquí de la UCI también, agradecer al compañero Silvestre también que está participando el día de hoy, agradecer a todos, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Pues esas han sido las palabras del ciudadano Isidro Ortega Silva, muy acertadas sus palabras. Continuando con el recorrido, nos encontramos aquí también a los propietarios del rancho El Parrar, que tienen una vaca láctea, la pitufa, que en la continuación...